Música Que chulos ojos tienen mi prieta No se que tienen que andan llorando Si ellos quisieran me los llevara Para quitarlos de andar penando Música Si ella no quiere ni lucha le hago Porque comprendo bien las razones Voy a alejarme para otras tierras Para calmar estas decepciones Música Si ella no quiere ni lucha le hago Música Porque comprendo bien la razón Música Voy a alejarme para otras tierras Pero ahí te dejo mi corazón Música Que no te acuerdas de aquel domingo Música Aquella tarde donde estuvimos Música Hoy por mi parte te doy las gracias Por ese tiempo que nos quisimos Música Música